Si te haces miembro del canal, ¿qué beneficios tienes? Un curso gratuito, cada mes que seas miembro del canal hay ocho cursos, pues en ocho meses tienes los ocho cursos y los tendrás siempre mientras seas miembro del canal. Además tienes vídeos exclusivos para miembros con nuestra selección de proyectos por 10, por 25, por 50, por 100 y por 200. Y cada ocho meses que seas miembro del canal tienes derecho a una tutoría de 30-40 minutos con nosotros, totalmente gratis y cuando tú quieras. Tienes cursos, vídeos exclusivos, esta es nuestra promoción para miembros del canal. Únete a este canal y disfruta de ellas. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Embargar Bitcoin es el plan de hacer de Hacienda para saldar tus deudas. El plan del Ministerio de Hacienda es reformar la ley para incluir la ejecución de activos digitales. Activos, cuentas bancarias, todo tipo de cuentas, físicas, inmuebles y ahora activos digitales. La administración ya ha iniciado el proceso para permitir el embargo de este tipo de bienes. Las modificaciones se presentaron a la Unión Europea en un informe de fraude fiscal. El Ministerio de Hacienda plantea reforzar el control sobre el sector de Bitcoin y las cripto y así, en consecuencia, el debate posibilitará la posibilidad de embargar activos digitales para cobrar deudas con la administración tributaria. La presentó la ministra, que quiere nuestro dinero, plantea que se haga una modificación al Reglamento General de Recaudación con el fin de facilitar el embargo de activos digitales. A ver, ¿qué activos digitales? Se aprobó un decreto, 31 de enero, intercambio, operadores de plataformas, aquí está, 45 páginas, dejamos el link. A través de esta norma se incluyen las entidades de pago y de dinero electrónico como colaboradores de Hacienda en el proceso de recaudación. Una obligación que hasta ahora solo cumplían bancos, cajas y cooperativas y ahora entidades de pago y de dinero electrónico. Activos digitales, ahí están. Entre los nuevos deberes de esas empresas, en mayoría fintech, se incluye reportar a Hacienda la información que requiera sobre las tenencias de usuarios, transferir a las cuentas del tesoro los ingresos tributarios correspondientes y cumplir con las órdenes de embargo y levantamiento del fisco. Eso quiere decir que todo el que esté registrado en Banco de España, CNMV y demás, y todas estas entidades de pago, dinero electrónico, activos digitales, bueno, pues si tienes algún problema te podrán embargar todos los activos de allí. Obligarán a Metamask, obligarán a Electrum, obligarán a Tresor, a Ledger, ahí es donde tenemos un poquito de complicación. Si no, pues bueno, eso que nos llevamos. No solo podrá embargar dinero fiat, sino también bitcoin y otras criptomonedas, debido a que varias fintechs que operan en España permiten esas transacciones de criptoactivos y tienen licencia de dinero electrónico. El Real Decreto establece que los datos obtenidos por la Administración Tributaria serán objeto de intercambio de información con el resto de Estados miembros de la Unión, o sea que ni en España ni en la Unión Europea. ¿Vale? La información también busca reformar la ley tributaria, artículo 162. Este cambio permitirá que a la hora de ejecutar una deuda de los usuarios el gobierno pueda contar con todos los activos digitales que estén en manos de los deudores. ¿Vale? A intención se quiere acceder a los fondos en criptomonedas depositados en los exchange. ¿Vale? Pero ojo, también hay intención de embargar wallets de bitcoin y otros criptoactivos para saldar deudas. ¿Vale? Una acción que será fácil en plataformas centralizadas y no tanto en carteras autocustodiadas. Pues ahí esto es importante. Ojo, que tú podrás embargar lo que está en un exchange. Sí, pero... El problema principal está en los criptotenedores, en que muchos criptotenedores lo tienen en exchange y custodios, lo que se han confiscado. No son tus monedas, no son tus llaves, no son tus monedas. Entonces, bueno, al final, ¿qué nos remite esto? Que en un exchange tendrás lo que quieras para hacer trading y el resto lo tienes que tener en tu monedero de autocustodio. Estas modificaciones se presentaron a la Unión Europea. Las medidas se suman a otras ya puestas en marcha por la obligación de informar al fisco acerca de las criptomonedas que se tienen en el extranjero. ¿Vale? Así que ya desde el año 2021 se está obligado a tributar, ya sea a través de impuestos de la renta o impuestos de patrimonio. En fin, lo que nos importa. Esto que no estaba en la ley, pues se va a poner. ¿Cuánto? Pues tardará uno o dos años. Tiene que ir a la Unión Europea, pero nosotros somos los líderes a la hora de recaudar. Así que España liderando lo de siempre. Recaudar, ahora, favorecer la inversión y favorecer el desarrollo, no. Pero a pillar pasta se nos da de puta madre. Un abrazo y hasta siempre. Promoción exclusiva para miembros del canal. Te haces miembro del canal y cada mes te vamos regalando uno de nuestros ocho cursos. Ocho meses, los ocho cursos. ¿Qué cursos? Pues estos son curso de trading sobre criptomonedas, cómo armar estrategias de trading, cómo trabajar estrategias de cambio de tendencia, cómo trabajar estrategias de continuidad de tendencia, cómo elaborar un diario de trading, estrategias con Fibonacci y HMA, estrategias con Heiken Ashing e Ichimoku e estrategias intradía. Estos ocho cursos, uno cada mes. Y luego, mientras seas miembro del canal, acceso gratuito a todos nuestros cursos. De por vida. Eres miembro, tienes siempre acceso a nuestros cursos. Y además, ¿qué tienes que hacer? Pues validez 2024. Si eres miembro, ya nos escribes al correo del canal con tus datos y te activamos los cursos. Llevas dos meses, dos cursos. Llevas tres meses, tres cursos. Y además, como regalo, una hora de coaching cada seis meses que seas miembro. Para lo que tú quieras. Y ahora, al vídeo principal.